... ...bueno, lo que tenemos aquí hoy... ...bueno pues... ...Azil se puso en contacto con nosotros... ...Azil siempre cuenta con nosotros para todas las actividades que hace... ...y nosotros colaboramos con ellos... ...y nos pidieron que si podíamos poner una pequeña exposición... ...de coches clásicos de aquí de Linares... ...y en eso estamos... ...estamos en una pequeña... ...pequeña porque somos mucho más socios... ...una pequeña exhibición de coches... ...cuatro coches clásicos que tenemos aquí en Linares... ...tenemos ahí... ...tenemos ahí un Seamil 400 Tip B... ...ese es del 55, del 1955... ...es decir que tiene 61 años... ...es decir que tiene ya unos poquitos de años... ...bueno... ...bueno, el club... ...se organizó a partir del 2012... ...éramos seis socios... ...seis compañeros que nos... ...que nos juntamos para hacer... ...para hacer una concentración... ...y ahí de ahí esto ya ha ido creciendo... ...ahora somos... ...31, 32 socios somos... ...y bueno, y esto... ...tiene siglas de que sigue creciendo... ...porque va creciendo periódicamente... ...y hay mucha gente que... ...que están sacando todos los coches... ...que tienen olvidado las cocheras... ...lo están sacando... ...y bueno, y todo se hace... ...viene a hacerse socio con nosotros... ...son 32 socios... ...pero realmente son más coches ¿no? ...bueno, coches sí... ...porque cada uno... ...hay gente que tiene más de uno... ...más de dos, más de tres coches... ...y cuatro... ...yo en concreto tengo dos... ...y soy de los que menos tengo... ...hay gente que tiene cuatro, cinco y seis coches aquí... ...hacemos organizando... ...nosotros organizamos... ...mensualmente organizamos una concentración... ...una salida del club... ...y nos vamos pues a... ...cualquier pueblo de cualquier alrededor... ...pues vamos a ver algo característico... ...de ese pueblo... ...y vamos y vemos... ...estamos allí un rato... ...y luego pues bueno... ...nos paramos para ir a comer... ...quedamos para ir a comer... ...y por la tarde pues ya cada uno a su casa... ...y eso... ...y luego... ...tos los años pues organizamos también... ...una concentración... ...a nivel nacional... ...de Club 6600 y Clásico de Linares... ...y bueno, y muy bien... ...también hay muchos... ...muchos pueblos... ...muchos pueblos... ...bastantes... ...que nos invitan... ...a que vayamos... ...a que vayamos allá a participar... ...de hecho... ...siempre que vamos a todos los pueblos que vamos... ...traemos al club más numeroso... ...más numeroso que va... ...que los participantes... ...somos nosotros los de Linares... ...y la gente pues nos suele invitar mucho... ...y bueno, ¿y el próximo evento? ...el próximo evento si no hay ningún problema... ...que no haya nada de... ...de cambio ni nada... ...los vamos a tener... ...día 1 y 2 de abril... ...de 2017... ...aquí en el Paseo de Linares... ...la quinta concentración... ...de 600 y Clásico de Linares... ...y en el Paseo de Linares... ...y en el Paseo de Linares... ...y en el Paseo de Linares...